de lo que fueron los incendios de pastizales en la 168, también en la ruta provincial número 1, en gran parte de esa zona, en el departamento de la capital. Y con este tema, para ver cómo está en el día después, qué pasó, cuáles son los desastres que ocasionó, estamos en contacto con Antonella Cocucio, que está en el lugar. Hola, Anto, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Estamos sobre el segundo puente aliviador de la 168. De hecho, aquí fue la situación más crítica anoche, porque las llamas llegaban casi hasta la ruta. Vamos a ver cómo quedó este lugar, fíjense, todo quemado. Y cuando se habla de sequía, que se viene esa nueva etapa seca, con lo que es la llegada del ciclo de la niña nuevamente, que va a haber pocas lluvias, quiere decir que todo esto va a empeorar, ¿no? Por eso la provincia está trabajando en los protocolos a seguir. Para que ustedes dimensionen, Gise, vos, que sos de la zona y conoces, esto, cuando el río está alto, es agua, ¿no? Exacto. Todo lo que hemos quemado aquí es agua, por eso hay puentes en esta zona. Así está, en este momento, lo que vemos, obviamente, oscuros, todo lo que se quemó ayer, una zona de difícil acceso. Nosotros tuvimos que caminar bastante para llegar de forma segura, porque los autos pasan a gran velocidad, a esta pequeña veredita, donde estamos sobre el aliviador. Los bomberos trabajaron desde aquí, en otra zona pudieron bajar, pero la quema de pastizales no fue solo en este lugar, sino más adentro del bañado. Y es ahí donde no tienen acceso. ¿Y cómo se trata de controlar? En este lugar, generando, por ejemplo, espacios que corten el fuego, trabajando con retroexcavadoras, si es necesario, para que el fuego no avance. En este lugar donde estamos, precisamente, lo que sucedió fue un gran operativo de tránsito, a su vez, porque el humo reducía y mucho la visibilidad a la noche. Estamos en pleno invierno, 6 y media de la tarde, ya cae el sol. Bueno, en esta zona había un fuerte control policial por los bomberos que estaban trabajando para resguardarlos, obviamente, y a su vez para resguardar el tránsito. Esta ruta conecta, a su vez, con toda la zona de Quintas, y eso también genera que mucha gente vuelva a la ciudad el domingo por la noche. Así que hubo demoras también en el ingreso y egreso a Santa Fe para aquellos que vuelven, porque también, así como es zona de Quintas, es una zona donde mucha gente con las Tine Norte, con las Tine Sur, Rincón, ha elegido vivir mucho tránsito. Siempre vemos los fines de semana, más que nada el domingo a la noche. Y se vivió una situación particular, porque hay circulando, se viralizaron videos de automovilistas que tenían que circular a paso de hombre, y grababan lo que pasaba. Las llamas llegaban casi hasta el asfalto. Realmente impresionaba ver eso y el humo que cubría todo. Además, esto fue durante todo el día, es decir, impactan mucho más porque eran de noche, porque todavía ayer hasta muy tarde estuvieron trabajando, pero fue una constante de toda la jornada, y el viento que no ayudaba al trabajo de los bomberos. De toda la jornada y no solo aquí, en el área metropolitana de la ciudad capital hubo otros incendios. Ruta 70 y Circunvalación, también una zona donde hay muchísimo tránsito y movimiento de personas, había muy baja visibilidad por los incendios. En la zona de Santo Tomé, cerca de la laguna Bedetti, también hubo incendios, por lo cual, todo lo que rodea la ciudad era humo. Realmente una situación muy preocupante. ¿Qué es lo que dicen? Estamos entrando en una etapa... Lo saludan. Estamos entrando otra vez en una etapa de sequía. El tema de lo que fueron las heladas tampoco ayuda. Uno lo puede ver, si tenés un patio en tu casa, lo que se quemó quedó totalmente seco. Se espera que no haya lluvias por largo tiempo o muy pocas precipitaciones. El terreno es propicio para los incendios. Ahí también la mano humana tiene que ayudar, ¿no? El ciudadano tiene que ser más consciente. Hay lindos días, no está haciendo tanto frío, se disfruta del aire libre. Bueno, si haces una fogata, tenés mucho cuidado cómo la apagás. Si fumás, ojo con las colillas de cigarrillo, algo mínimo puede generar un incendio. Y miren aquí, ¿no? Hay viviendas en esta zona que están muy cercanas. Ahí la está mostrando Pablo con su cámara. Mirá lo que es, mirá la gente lo cercana que quedó a esa... El fuego lo cercano que quedó a esa vivienda, ¿no? La situación que han vivido, me imagino, de espanto anoche, ¿no? Porque las llamas llegaron casi hasta la casa de estas personas. Y es una zona de bañado donde vemos viviendas no tan juntas, pero cada tanto hay alguna, por lo cual también toda esta gente, esta familia se vieron rodeadas por las llamas. ¿Qué dicen? Desde provincia se está trabajando. Es más, desde el área de protección civil recorrieron gran parte del territorio santafesino, más que nada en las zonas más críticas, para empezar a diagramar protocolos porque saben que viene una etapa complicada para trabajar con bomberos zapadores, bomberos voluntarios y al mismo tiempo con municipios y comunas, ¿no? Que pueden aportar, por ejemplo, equipamientos, palas retroexcavadoras, como decíamos, para hacer estos cortes de fuego. También los camiones regadores de los caminos de tierra, bueno, muchas veces sirven para el día después seguir humedeciendo el suelo para terminar de apagar el fuego, ¿no? Porque estas zonas, los bomberos dicen, nosotros venimos y las controlamos, porque puede quedar alguna zona caliente, alguna zona que tenga mucho calor y con la falta de lluvia, y el sol puede volver a prenderse, ¿no? Bueno, este es el panorama que se vive por ahora controlado. Lo que piensan es eso, ¿no? Tener un diagrama específico para afrontar lo que se pueda venir, no solo por la baja visibilidad cubanoche, por las viviendas que hay cerca, sino por los problemas respiratorios que pueden traer a todos los que vivimos cerca de estos lugares si el humo empieza a ser una constante. Totalmente. Tierra realmente arrasada, ¿eh? La imagen que recién veíamos, cómo ha quedado todo. Anto, te agradecemos. Gracias. Gracias a ustedes.